¿Te equivocaste de carrera? ¿O simplemente no era lo que esperabas? Tranquilo, pasa hasta en las mejores familias. Por eso en este video te enseñaré cómo hacer cambio de carrera dentro de la UAGRM. ¿Te equivocaste de carrera? Y por último, 30 bolivianos para tu certificado de no deudor. Una vez que has realizado estos tres pagos, te acercas a la ventanilla Sección de Notas para que te emitan tu histórico académico. A la ventanilla Sección de Archivo para solicitar tu certificado de no deudor. Con tu boleta de pago de los tres bolivianos, te acercas al segundo anillo. Ahí se encuentra el Departamento de Orientación Vocacional para solicitar tu código con el que puedas realizar el test de manera online. Muy importante, en tu test psicotécnico debes salirte como resultado la carrera a la que deseas integrarte. Una vez que ya tienes tu histórico académico, tu test psicotécnico y tu certificado de no deudor, te acercas a la ventanilla de Extensión para solicitar tu formulario de cambio de carrera. El formulario de cambio de carrera debes hacerlo firmar por el director y por el decano de la facultad a la que deseas integrarte. Si tu formulario es firmado, significa que te han aceptado tu solicitud. Así que debes realizar el pago del valorado de cambio de carrera, que son 300 bolivianos, y así finalizaría todo el trámite. Si te gustó el video, suscríbete.